Hola que tal de nuevo amigos de Androisys Bienvenidos a un nuevo vídeo Soy Francisco Ruiz una vez más Y en esta ocasión como podéis ver Por las imágenes de mi Waymei Way Plus Les voy a presentar un nuevo launcher Que he encontrado en el Play Store de Google Bajo el nombre, vamos a buscarlo por aquí De N Launcher Lo ponemos por aquí N Launcher, Android N Launcher Que supuestamente nos va a dar la apariencia Del launcher propio de la previous de Android N Aunque como vais a poder ver ahora a continuación En los ajustes del launcher y en todo su estilo Pues más bien la configuración del launcher, etc. Es muy parecida a la configuración que nos permite Nova Tiene un estilo muy parecido a Google Now Vamos a abrir otra vez Que no os he dicho lo que pesa Y bueno, lo vamos a descargar desde el Play Store Y pesa tan solo 5,39 MB Y la verdad que se siente muy liviano Y nos ofrece un gran rendimiento Bien, peculiaridades del launcher Como veis, una launcher que va muy rápido Va fenomenal Tenemos el cajón de aplicaciones que lo podemos poner así en vertical Con las letras aquí para categorizar las aplicaciones Por la letra Y después lo tenemos también para poner en modo vertical Pero todo unidos, o sea, sin las letras de categorización de aplicaciones También lo podemos poner en modo paginado Y a incluirle efectos a las transiciones ¿Qué más tenemos? Tenemos la opción de ejecutar gestos Como podéis ver aquí, si hago el gesto hacia arriba o hacia abajo Me van a salir para que lo pueda configurar En la versión gratuita tenemos opción para ejecutar O sea, marcar lo que hacer cuando deslizamos hacia abajo O cuando deslizamos hacia arriba Igual que sucede en Nova Launcher Y también tenemos la opción en el gesto En el cajón de aplicaciones Permiten deslizar hacia abajo para buscar Si clicamos esto y nos vamos al cajón de aplicaciones Al deslizar hacia abajo En teoría tendría que ir para buscar Bueno, lo tenemos aquí Y ya podríamos buscar las aplicaciones ¿Qué más? Vamos a entrar a los ajustes del launcher Y vamos a ver algunas cosas buenas Como veis, la pantalla de configuración De los ajustes propios del launcher Es tal y como la veríamos en Nova Launcher O Apex Launcher Tenemos opciones para el escritorio Donde vamos a poder configurar prácticamente todo Márgenes Vamos a configurar el color del fondo de la pantalla El estilo para seleccionar el wallpaper Y un montón de cosas Lo mismo sucede con el cajón Como os digo, podemos seleccionar la rejilla Tanto en el modo landscape como en el modo portrait Los iconos Las etiquetas de los iconos Y el tamaño de los iconos Las sombras Las animaciones en la transición Como veis aquí está en círculo normal El color del drawer El color del cajón El scroll Un montón de cosas La clasificación Si la queremos denar La acepta El último instalado primero El más temprano instalado Etcétera, etcétera ¿Qué más tenemos? Opciones de tema e interfaz Tema del icono Podemos seleccionar diferentes temas del icono Velocidad de desplazamiento Velocidad de animación Orientación de la pantalla Animación de aplicación abierta Escanear tipo de letra Un montón de cosas Pero un montón Esto de aquí es para habilitar Estos togles de aquí Estos que salen en color negro Que sirven acceso rápido a los togles Y al propio cajón de aplicaciones ¿Vale? A mí no me gusta Yo lo tengo siempre desactivado Y también tengo la opción De ocultar la barra de estado ¿Qué más tenemos? Barra lateral Esto es muy interesante Podemos habilitar la barra lateral Como veis yo lo tengo deshabilitado Porque he habilitado la opción Que más me interesa Que es habilitar la barra lateral En todas partes ¿Qué significa esto? Pues si nos vamos para atrás Veis como sale aquí esta pestañita Simplemente haciendo así Nos sale esta cómoda barra lateral Donde tenemos los togles Los principales togles Como veis aquí Y tenemos aquí acceso directo A las principales aplicaciones Como por ejemplo Dialer, el flash El reloj La calculadora o la cámara Y después tenemos las aplicaciones recientes Y opción para poner hasta nueve aplicaciones favoritas Esto me encanta Ya que por ejemplo Esa barra está accesible Incluso desde la pantalla de bloqueo Aquí tengo la pantalla de bloqueo Que como todos sabéis Yo soy usuario de AC Display Y a mí me encanta este bloqueo Simplemente hacemos así Y tenemos la barra disponible E incluso Si vamos a cualquier aplicación Que cliquemos Se nos va a abrir Directamente saltando el bloqueo Yo como no soy de poner patrón Ni pin Que soy de bloqueo Simplemente el AC Display Deslizando Pues esto me viene La verdad que muy bien Si salimos Volvemos a la pantalla de bloqueo O sea que el terminal Una vez abierta esa aplicación No se desbloquea ¿Qué más tiene? Pues tenemos La autorotación de pantalla Habilitada Que esto para mí es muy importante Porque suelo llevarlo mucho En modo navegador en el coche Y me encanta Que el launcher Para mí una característica indispensable Es que se pueda rotar Y este tiene la opción De autorotación La única cosa que viene En el launcher En plan widget Es el widget este De limpieza Que simplemente Damos aquí Y vamos a hacer Una limpieza rápida De la RAM Como os digo Es un launcher Muy, muy bueno A mí me está gustando Bastante En todo lo que estoy probando Y como no puedes Otra manera Tenemos opciones También para Habilitar o deshabilitar El dock Y incluir páginas En el dock La altura El margen del dock Los números de iconos Del dock Y un montón de cosas más Estas que están aquí Marcadas con azul Son para la versión Pro Que tenemos también Botón del cajón de aplicaciones Habilitar la vibración Y habilitar la edición Como veis Tenemos modo avanzado Gestos y botones Notificaciones Para los no leídos Y también Una opción muy interesante Para configurar Las carpetas Tanto la rejilla de la carpeta O sea las aplicaciones Que van a incluir Dentro de la carpeta Como la transición El estilo de la vista previa El fondo de la vista previa La escala del icono Etc, etc Sin duda alguna Si estáis buscando Google Launcher Que se parezca a Android N Relativamente Una de las mejores opciones Que tenéis De manera gratuita En el Play Store De Google Es sin duda Este N Launcher Android N Launcher Pod rumores Por rumores Y Gracias.